Muy bien, chicos. Siendo exactamente 8 y 5, hemos tenido una tolerancia de 5 minutos para que puedan ingresar. Por favor, apaguen sus audios automáticamente para dar inicio ya a las clases. Muy bien. Muy bien. La Organización Mundial de la Salud a lo que ha aprobado la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas y la FLAG, la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Recordemos un poco las etapas o las fases de la modalidad comunidad terapéutica. La primera fase es la fase de acogida. La segunda fase es fase de comunidad. Luego la fase de operadores y la fase de pre-reinserción social. Las diferencias. Que en acogida ya sabemos que en acogida van a estar únicamente los pre-contemplativos. Nosotros ya sabemos las características de una persona, un residente, un usuario pre-contemplador. Es una persona que está en negación. Es una persona que está con todos los mecanismos de defensa activados. Es una persona que está con los mecanismos de defensa activados. Está con los defectos de carácter. Los pone en manifiesto. Hay negación total. Mientras que el contemplador, la contemplación, ¿verdad? Que son los chicos, las chicas que tienen que estar en comunidad, en la fase de comunidad, ¿verdad? Son las personas ambivalentes. Ya sabemos que es la ambivalencia dentro de las adicciones. Mientras que el preparador, ¿verdad? El preparador que está en el estadio de cambio, de preparación, son los chicos que van a estar en la fase de operador. Mientras que en la pre-reinserción social van a estar todos los que ya están listos, ya los que están listos, listos, ya para reinsertarse a la sociedad y empezar a practicar todo lo que aprendieron en la fase, ¿verdad? Perdón. Todo lo que aprendieron en el estadio motivacional de preparación. Ahora, nosotros ya sabemos, sabemos que dentro de comunidad terapéutica se maneja el formato de espiritualidad en base a los doce pasos. Cuando ingresemos, cuando ingresemos a lo que es espiritualidad, ahí vamos a profundizar, ¿verdad? El trabajo de los doce pasos a nivel de fases, ¿no? Y a nivel grupal general e inclusive a nivel individual. Ya eso lo vamos a ver más adelante. En acogida, ¿qué paso se tiene que trabajar al cien por ciento? Ya sabemos el primer paso. Es admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable, ¿verdad? Mientras que en comunidad, que es el segundo paso, allí se tiene que trabajar el segundo paso básicamente al cien por ciento. Todos los chicos contempladores que están en comunidad tienen que trabajar segundo paso. Segundo paso de la espiritualidad, ya lo sabemos, es llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. Por favor, los audios apáguenlos, por favor. Apaguen sus audios, por favor. Por otro lado, ¿no? Ya sabemos que los preparadores, los chicos, las chicas que están en el estadio de cambio, de preparación, ¿no? Lo que en los años ochenta, noventa le llamaban la determinación, ya ellos tienen que trabajar únicamente el tercer paso. A cien por ciento, el tercer paso. Entonces, el tercer paso, ¿qué dice? Dice, decidimos poner nuestra vida, nuestra voluntad, al cuidado de Dios, tal como lo hemos concebido. Y terminamos, ¿no? Lo que es la pre-reinserción social, chicos, que están internos, ¿no? Que están ya en la pre-reinserción social, que tienen más de doce, trece meses de limpieza, de internamiento. Ellos van a empezar a trabajar lo que es cuarto y quinto paso, nada más. En la reinserción social, ya cuando están reinsertados las chicas, los chicos en reinserción social, tienen que trabajar lo que es su sexto, séptimo, octavo, noveno, las enmiendas, décimo paso, qué sé yo. Eso ya lo trabajan, ¿no? En lo que son los grupos de seguimiento, los grupos de reinserción social, ¿no? Bien, hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, o algún comentario con relación a este cuadro? Preguntas. Ninguna pregunta. Parece que todo quedó claro, ¿verdad? Doctor, yo tengo una pregunta, doctor Río Frío, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, que Dios lo bendiga. Muy buenas noches, Anthony. Te escuchamos. Gracias por venir. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Mire, doctor Río Frío, una comunidad que no tiene este proceso de acogida, comunidad, operadores y pre-reinserción, no se le puede llamar comunidad terapéutica especializada, ¿no? Bien, muy buena pregunta. Así es. Una comunidad terapéutica, una modalidad, una modalidad comunidad terapéutica, ¿verdad? Que quede claro, tiene que tener este formato. Si tiene otro formato, así se haga llamar comunidad terapéutica, no les va a funcionar ese formato. No les va a funcionar. ¿Por qué? Porque no están trabajando con lo que es la rueda de cambio motivacional, los estadíos de cambio motivacional, de Prochazca y de Clemente. La modalidad comunidad terapéutica tiene que trabajar con los estadíos de cambio motivacional, que ustedes ya lo estudiaron conmigo. Los estadíos de cambio motivacional, de Prochazca y de Clemente, ¿verdad? Es la pre-contemplación, la contemplación, la preparación, acción y mantenimiento. Entonces, todos los pre-contempladores tienen que ir a acogida. Todos los contempladores tienen que ir a comunidad. Todos los preparadores tienen que ir a operadores. Todos los que están ya en el estadío de acción tienen que estar en pre-reinserción social y reinserción social. Esa es la forma de trabajar. Ahora, cuando tú estudies la ley 29.765 conmigo, también en la ley lo dice. Cuando yo te pase el manual de la Organización Mundial de la Salud, de lo que son adicciones, ellos le llaman drogo dependencia, ¿verdad? También está así, tal cual. Acá en el Perú, ¿quién trabaja esto? Pabellón 18 del Hospital Larco Herrera, que es del Ministerio de Salud, y Hospital Hermirio Valdizán, Comunidad de Ñaña, que es del Ministerio de Salud. O sea, toda la formalidad, toda la formalidad, también acá en el Perú, lo estudió y lo aprueba Cedro y de vida. Entonces, toda la formalidad aprueba este tipo de manejo de estadíos de cambio, de etapas, fases que tienen que pasar los chicos. Así de simple. Si una comunidad le pone otros nombres que no sé, no es comunidad terapeuta. Yajaira, buenas noches, te escuchamos. Hola, doctor. Buenas noches. Saludos a todos. Yo sí tenía como que una curiosidad. O sea, cuando ya el usuario cumple ese tiempo, que es los 12 meses, digamos que ya está listo para reinsertarse en la sociedad y que ya tiene que salir. Pero hay situaciones en que muchas veces la familia, debido al sufrimiento, a los daños causados y todo, ¿no? Que los usuarios han dejado marcado. La familia hay muchas veces que no los quiere, dicen que no, que yo conozco bien a mi hija, en este caso pasa más con las mujeres. Y dice, y yo no creo que todavía esté preparada, no creo que todavía salga. Dice, porque yo la conozco bien y creo que no es suficiente. Es, o sea, es aconsejable, es aconsejable esa, que permanezcan más tiempo, se los puede tener más tiempo. Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta. Esta, esta, esta pregunta fue la pregunta que le hicieron en la sesión anterior. La sesión anterior fue la siguiente pregunta. Eh, doctor. Eh, ¿se le tiene que decir o no se le tiene que decir al usuario el tiempo que se va a quedar dentro de la comunidad terapéutica? ¿Alguien recuerda la respuesta? Abran sus micrófonos. ¿Alguien recuerda la respuesta? Con confianza, respondan, por favor. Sí, se le debe decir. Muy bien. Buenas noches, efectivamente, se le tiene que decir. Si se le va a decir al usuario, pues a la familia también le tenemos que decir el tiempo que se va a quedar la usuaria o el usuario. ¿Por qué? Porque el coadicto tiene más miedos y tiene más temores que el adicto. Entonces, como el coadicto, la coadicta tiene más miedos, más temores, que es lo que hacemos con la coadicta, con el coadicto, tenemos que prepararlo antes de tiempo, antes de que se reinserte a la sociedad. O sea, ya en el tercer mes, o mejor dicho, en el día noventa, a partir del día noventa, tanto el usuario y tanto la familia ya debe saber más o menos cuánto tiempo es que se va a quedar el usuario dentro de la comunidad terapéutica. Antes de noventa días, no, porque está intoxicado. Durante los noventa primeros días, básicamente, en el segundo mes, tercer mes, ahí se hacen las evaluaciones. Evaluaciones psicológicas, evaluaciones clínicas, las evaluaciones psiquiátricas y todo lo demás. Entonces, según las evaluaciones psiquiátricas, las evaluaciones psicológicas, las 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 el el seguimiento que le está haciendo el equipo terapéutico, ya en el día noventa, ya sabemos si tiene comorbilidad, si hay patología dual, ya sabemos más o menos cuánto tiempo se va a quedar ese usuario dentro de la comunidad terapéutica. ¿Y quién tiene que enterarse primero? La familia, la familia. Bien, Giovanni, muy buenas noches, gracias por venir, te escuchamos. Doctor, una vez más, compañero, buenas noches. Me ingreso a los tiempos a este diplomado. No, solamente una pregunta de manera general. Para mí es importante todas estas cuatro fases que vendrían a ser dieciséis meses a la cuenta. Pero la pregunta es para usted, doctor. Usted cree que acá, aquí en el Ecuador, los setup donde yo trabajo, son seis meses. Solo para las personas que consumen H, el Ministerio de Salud, da para que estén internados ocho meses. ¿Qué pasa con los setup acá en el Ecuador seis meses? ¿Usted cree que se garantiza un, se podría hacer un tratamiento en seis meses? Como son los permisos acá, de entrenamiento, solo seis meses. ¿Y cuál sería su sugerencia? Bien, esto se, esto se habló, esto se habló hace tres sesiones atrás. Habíamos dicho de que pabellón dieciocho del del hospital Víctor Larco Herrera, ¿verdad? Su programa es de seis a ocho meses acá en el Perú, ¿no? El estado, ¿verdad? El estado apuesta por un programa, invierte en un programa llamado pabellón dieciocho del hospital Víctor Larco Herrera. ¿Cuánto tiempo dura ese programa? Ese programa es bien corto. Es un programa de seis a ocho meses. Es cortito. Pero ¿cuál es la, cuál es la característica de este programa? La característica de este programa es de que dura seis meses a ocho meses, pero cuando el usuario se reinserta a la sociedad, tiene un seguimiento al cien por ciento. Dos veces a la semana tiene que ir a grupos de autoayuda del pabellón dieciocho, o sea, de ese programa. Tiene que ir constantemente, ¿verdad? Dos veces a la semana al grupo de reinserción social o grupo de seguimiento. Cada, cada quince días hay que sacarle al usuario que se reinserta a la sociedad porque eso lo, eso pide el estado que se saque toxicológico. Entonces, con los toxicológicos, con los dos grupos, ¿verdad? Dos grupos de seguimiento a la semana, más los grupos ambulatorios externos, ¿no? Como narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, más su iglesia, si es que congrega en una iglesia cristiana. Entonces, se puede decir de que ese usuario con seis, ocho meses, está teniendo, ¿verdad? Bastante red de apoyo o ayuda o autoayuda. ¿Ok? Entonces, con estos chicos de que que salen con seis meses, siete meses, ocho meses, hay que trabajar de esa manera. ¿Ok? Roberto, buenas noches, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo tengo una pregunta y además de la pregunta, tengo un caso especial que me gustaría planteárselo también. Claro. O sea, cada ser humano es diferente de otro ser humano. Tengo bien claro las cuatro etapas y que cada etapa son cuatro meses. Pero, como dije, cada ser humano es diferente. Podrán haber seres humanos que en la acogida necesiten más de los cuatro meses o menos de los cuatro meses, que a los dos meses, tres meses, ya esté listo. O sea, ya el trabajo sufre el paso y está bien trabajado. O sea, lo puedo pasar a la siguiente etapa y así sucesivamente. O sea, si hay una persona que está bien consciente y acepta y en la parte de la comunidad, igual, tres meses la trabajó y la trabajó bien. ¿Puedo tres meses pasar a la siguiente etapa y así sucesivamente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque de repente por ahí hay chicos y esto suele pasar. Hay chicos que a veces están en la en el estadio de cambio de contemplación, escúchame, están en contemplación, están en comunidad. Seis meses, siete meses, ocho meses, se le toma evaluaciones clínicas, pruebas y siguen en comunidad con ocho meses, con nueve meses, diez meses y siguen en comunidad, siguen como contempladores. ¿Ya? Entonces, técnicamente, tácticamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? No se merece que vaya a operador, pero lo pasamos a operador. O muchas veces, ¿qué hacemos? Lo retrocedemos nuevamente a acogida. Lo retrocedemos o lo adelantamos. Hay chicos que de repente vienen de recaída, ya tienen, entre comillas, ¿no? Otros internamientos, ya tienen programa. Entonces, si no tienen patología dual, no hay una dualidad, no hay comorbilidad, entonces la acogida, ¿verdad? La acogida, ¿verdad? Lo pueden hacer en dos meses y lo podemos acelerar, ¿no? Llevarlo a comunidad tres meses y operadores, ¿verdad? Llega a operadores con siete meses, seis meses, medio año, llega a la fase de operadores. Entonces, esto es según, ¿verdad? Esto, lo de los estadios de cambio, lo de los, las, los, los niveles de los chicos, es según, ¿no? Hay que tomar en cuenta la personalidad, hay que tomar en cuenta si es que anteriormente ha tenido recaídas, hay que tomar en cuenta si ha tenido programas anteriores, hay que tomar en cuenta todo eso. No es esto rígido, no es rígido, ¿ya? Que quede claro. Bien, Dalton. Le tengo un caso especial, doctor. Tengo una persona que quiere, él y la familia, o que inclusive él está, sería acepto, pero él desde un inicio ha dicho que él es adicto, él no ha consumido ni la sustancia sólida, ni la sustancia líquida, ningún tipo de... Él dice, no, yo soy mujeriego. Es más, ni siquiera se dice que yo soy adicto del sexo. No, dice, yo soy mujeriego, pero tengo muchos trastornos. ¿Se le puede dar paso, se lo puede aceptar la comunidad? En estos, en este, en este caso, ¿verdad? Se tiene que, o sea, para que ingrese, para empezar, para que ingrese a una comunidad terapéutica, ¿verdad? Tiene que tener, ¿verdad? Tiene que tener, ¿verdad? Tiene que tener el problema de dependencia. Él dice que es mujeriego, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Roberto? Sí, él dice que es mujeriego. ¿Pero por qué lo internaron? ¿Lo internaron por mujeriego? No, todavía no se lo ha internado, está en eso, o sea, se está viendo el caso, se lo está analizando, y entre el análisis me pidieron, como yo tengo bastante tiempo yo en el programa, me pidieron mi punto de vista, y yo le dije, no, o sea, déjame consultar con un profesional también, o sea, yo tengo mi punto de vista y mi punto de vista es no, porque él no se está declarando adicto a nada. Ni siquiera se declara adicto al sexo, ni siquiera a eso. Ya, excelente. Quien tiene que decir si es adicto al sexo no va a ser él. ¿Por qué no va a ser él? Porque recuerde, el adicto cuando está en la pre-contemplación niega de que es adicto al sexo, niega de que es adicto al tabaco, niega de que es adicto a la masturbación, niega, o sea, hay negación. O sea, quien tiene que decir si es adicto al sexo es la pareja. Punto número uno. Punto número dos. Para que llegue a la comunidad terapéutica tiene que llegar con tres patrones. Importante. Tres patrones. Primer patrón o sintomatología, obsesión. Tiene que tener obsesión. Segundo patrón o sintomatología, para que ingrese a una comunidad terapéutica tiene que tener compulsión. Tercer y último patrón o sintomatología, que tiene que tener el usuario para que ingrese a comunidad terapéutica, síndrome de abstinencia. O sea, para que ingrese a comunidad terapéutica tiene que tener obsesión, compulsión, síndrome de abstinencia. Si tiene sexo, deja de tener sexo una semana, tres días y no hay compulsión, no hay síndrome de abstinencia, no hay craving, ya, entonces no es un dependiente al sexo. Pero, ¿qué hacemos con una persona que no es dependiente dentro de la modalidad comunidad terapéutica? Lo estamos quebrando. Lo estamos quebrando. ¿Por qué? Porque esta persona que no tiene la dependencia y por no tener la dependencia, ¿cómo hay que abordar estos casos por problema de conducta, por un trastorno de conducta, un problema de conducta? ¿Cómo se aborda? ¿Mediante comunidad terapéutica? No, se aborda mediante él, la modalidad ambulatoria. Ambulatoriamente hay que tratarlo a él. Es importante, ¿ya? Listo, para seguir avanzando. Dalton Avilés, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, compañero. Bueno, este, en la comunidad terapéutica donde nosotros tenemos aquí en Ecuador, sí son de seis meses, pero la evolución donde vamos cada uno trabajando sobre la conducta. Nosotros, nosotros aquí en la comunidad tenemos la fase de preacogida y fase de ingreso donde trabajamos disciplina y responsabilidad, doctor. Como vaya evolucionando el usuario, va pasando a la segunda fase donde la fase de progreso que tenemos aquí en comunidad terapéutica en Ecuador, donde trabajamos el autocontrol, la honestidad, la aceptación. Entonces, el paciente donde va evolucionando no tiene, un proceso es de seis meses, pero se puede alargar por la conducta, por los trastornos. Ahorita es que estaba hablando el compañero que es adicto al sexo. Entonces, en el proceso, la pregunta mía es, ¿cómo uno en una comunidad, cómo se lo puede trabajar al paciente para que vaya evolucionando de etapa y fase en cada uno de esos, doctor? Ya. Bien. Esto, si te lo explico ahorita, va a salir un tema para empezar, ¿ya? Va a salir todo un tema de 45 minutos y ya. Esto, ¿dónde lo aprendes? Lo aprendes en la certificación. Ya, chicos, creo que el único que ha hecho certificación conmigo es Anthony Román y él más o menos como que está empezando a dominar esto, ¿ya? Entonces, esto es para explicártelo ya en certificación. En este diplomado, muy poco puedo hacer, ¿ya? Bien. Otra pregunta, rápido, breve, por el tiempo. Listo. Ahí nomás lo dejamos, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos. Entonces, habíamos hablado de los resultados. Los resultados de los estudios son bien, pero bien claritos. Bien, pero bien claritos. Entonces, vamos a los resultados de acá, este de acá, ¿ya? Los estudios de Chu, Grados y Ñaupari en el año 2004, ¿ya? Del Hospital Víctor Larco Herrera, del pabellón 18, nos dicen estos estudios. Nos dicen que de 400 adictos, ¿no? Que tuvieron un internamiento de un año, 240 terminaron el programa. Un año. 200 asisten a su grupo de seguimiento, o sea, 40 salieron y al toque se fueron a consumir de repente. Y 200 se fueron, fueron al grupo de seguimiento, el grupo de seguimiento de su, de su programa, ¿no? De este programa. De los cuales, 188 se mantuvieron abstinentes más de cinco años. Ya, mire ese, mira, mira, mira este estudio, ¿ya? Un año, un año. Por otro lado, acá, con las chicas, con mujeres, ¿verdad? Vázquez, en el 2014, hizo un estudio, hizo un estudio, ¿no? En programa Fénix, ¿no? De Chaclacayo, en la comunidad de mujeres, ¿no? Y el estudio ya es de chicas que ingresaron a este programa desde el año 2014, entre 2014 y 2000, perdón, 2004 y 2014. Lo cual, 198 adictas, ¿no? Con internamiento de un año. De esas 198 chicas que hicieron un internamiento de un año, 173 es increíble. De 198, 173 terminaron el programa. ¿Ya? 160 asisten a su grupo de seguimiento. Y 148 se mantuvieron abstinentes más de seis años. Se puede decir, toda su vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que esta modalidad, lo que ustedes han aprendido rápidamente y lo van a profundizar en la certificación, esta modalidad, ¿verdad? Sí funciona. Ahora, lo que ustedes tienen que aprender en su certificación es qué trabajos se realiza en acogida. Qué tipo de trabajos, qué técnicas, qué herramientas se tiene que trabajar en acogida para poder moverlos de acogida a comunidad. O sea, para que de pre-contemplación suban a contemplación. Hay técnicas, hay herramientas clínicas, terapéuticas, de comunidad. Es que la idea es de que el chico que está en comunidad tenga técnicas, herramientas. Ya nosotros como especialistas, como consejeros, como psicólogos, no tenemos que, ¿verdad? Ponerles trabajos, ciertas técnicas, ciertas herramientas para que puedan pasar de comunidad a operadores. O sea que acá en cada nivel, chicos, en cada nivel hay tipos de trabajo, hay trabajos, hay trabajos. Entonces, eso lo tienes que aprender en tu certificación. Muy bien. Lo dejamos ahí. Muy bien. Vamos ahora a grupos. Rápidamente, porque la hora nos gana. Así. Muy bien. Y vamos a entrar al módulo nuevamente. Nos vamos a quedar en el módulo comunidad terapéutica. Nos vamos a quedar en el módulo comunidad terapéutica. Esto lo que vamos a ver es en base, ¿verdad? Es en base a los trabajos, ¿verdad? Que se realiza, ¿no? Que se realiza constantemente. Y los estudios que se realiza, que realiza constantemente la BWFTC, ¿no? La Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas. Esta Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, a nosotros los especialistas de diversos países, nos envían mensualmente, mensualmente, nos envían, ¿verdad? Una guía de trabajo para los grupos, ya, mensualmente, a mí me envían unas guías de trabajo, la forma como se debe de trabajar los grupos. Y si es que hay algunos nuevos estudios técnicos, clínicos, terapéuticos, para reajustar los grupos. Muy bien. Los grupos y los formatos. Todo grupo tiene, todo grupo se tiene que abrir con una oración muy tradicional. Fuerte, claro y pausado, por favor, ¿ya? Dios, conségueme la serenidad. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Yo soy responsable. Cuando cualquiera, donde quiera, alguien extiende a su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano del programa siempre esté ahí. Y por eso, yo soy responsable. Mi gratitud habla. Cuando me importa el bienestar de otros, y cuando comparto con otros, a la manera del programa, a la manera del programa, Dios, te entrego mi vida y voluntad. Dios, te entrego mi vida y voluntad. Fíjame mi recuperación. Fíjame mi recuperación. Enséñame a vivir. Enséñame a vivir. Muchos aplausos, hermanos. Felices 24. Esto es un ritual. Dentro de la comunidad terapéutica, se tiene que seguir un ritual. Y ese ritual, ¿verdad? Viene, ya lo sabemos, viene desde el tiempo de Bot y Bill de los Alcohólicos Anónimos. Después, ¿quién lo trabajó? Lo trabajó, ya lo saben. Charles Bederis. Después, ¿quién lo trabajó? Luego, desde Saina, ¿no? Luego lo trabajó Daito. Lo perfeccionó. Lo perfeccionó. Y hasta el día de hoy, desde el tiempo de Daito, hasta el día de hoy, se trabaja esto. Todo grupo, por ritual, todo grupo que vamos a aprender el día de hoy, todo grupo, tiene que aperturarse con la oración de la serenidad. ¿Y no puede ser con el Padre Nuestro? No. Deja de ser comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica, ya lo sabe, se trabaja con rituales, bien, ya, o sea, bien estandarizados. Y el ritual es así. Porque el ritual viene a ser una tradición. Es una de las tradiciones, ¿verdad? De la comunidad terapéutica. Y tú me dices, ¿y esa tradición desde hace cuánto tiempo es? Desde el tiempo de Bob y Bill, de los alcohólicos anónimos. Luego se repitió en Saina, ¿no? De Charles Bederis. Luego se repitió en Daito, hasta el día de hoy. ¿Por qué decimos de que el grupo es el espíritu? Es el espíritu de la comunidad terapéutica. Ya lo hemos aprendido. El grupo es el espíritu de la comunidad terapéutica, porque dentro de todo grupo que vamos a aprender el día de hoy, el día de hoy vamos a aprender los grupos que acepta, aprueba, ¿verdad? Y los ha estudiado la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas. Todos esos grupos allí, dentro de esos grupos, ¿qué se trabaja? Se trabaja normas, se trabaja sanciones, se trabaja privilegios, se trabaja rituales, se trabaja principios. Uno de los rituales es este, ustedes ya lo saben. Por hacer tu voluntad, hermano. Por abandonar tu guardia, hermano. Por no tener mente abierta. Por no tener seguridad en la casa, hermano. Por hacer tu voluntad. Corrige y cambia, hermano Aéctor. Ese es todo, familia. Desde el primer accionar, desde el primer accionar, de que se dirige a la persona que está llevando el grupo, ¿verdad? Es un ritual. La forma como levanta el brazo izquierdo, en oblico, la mano derecha atrás, permiso para hablar y todo lo demás. Son rituales. ¿Verdad? Y siempre yo escucho. Siempre yo escucho. Y cuando a mí me hacen entrevistas, en estos casos de lo que son las comunidades terapéuticas, me preguntan, ¿por qué los rituales? Porque esto ya está estudiado. Que gracias a los rituales, se pueden, no se pueden modificar los patrones de conducta adictivos. Se modifican las conductas adictivas gracias a los rituales. Herramientas grupales terapéuticas. Ahí está. Ahora, ¿verdad? Uno de los informes, ¿no? Uno de los informes que me pasaron a mí, ¿verdad? Y a muchos especialistas a nivel mundial, la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, el informe número uno del año dos mil veintidós, nos pasó esto, ¿no? Nos pasó los grupos innovadores terapéuticos. Acá están los grupos. Estos son los grupos que aprueba la Organización Mundial de la Salud, la FLAB, la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas. ¿Qué grupos son? Los grupos de estadio motivacional, el grupo El Solo por Hoy, reunión matutina, grupo de sentires, reflexiones escritas, grupos de llamadas de atención, grupo feedback confrontativo, grupo de aclaratoria, grupo de buqueo, grupo de confronto, y el grupo feedback motivacional. Todos estos grupos son modificadores de la conducta. Bien, vamos a entrar a cada uno de estos grupos. Vamos a descansar cinco minutos para ingresar al estudio del primer grupo, grupo de estadios emocionales matutinos. ¿Qué es eso? ¿Ya? Vamos a descansar cinco minutos, por favor. Y en cinco minutos le paso el enlace.